Me dejaste un recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el lindito animal Quiero verte de nuevo por la casa, hundida en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, toqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Me dejaste un recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el lindito animal Quiero verte de nuevo por la casa, hundida en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, toqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame, toqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame, toqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial